La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Hola, hola, ¿qué dicen amigos? Bienvenidos nuevamente a Destino Buenos Aires Sí, este espacio periodístico dedicado a promover, a difundir, a concientizar a todos ustedes lo que genera justamente esta, nuestra ciudad capital de la Argentina Como siempre, anécdotas, como siempre, historias, reflexiones, análisis Todo en este Destino Buenos Aires que comienza así Osvaldo José Cornide es el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que tiene afiliadas a 1.461 cámaras, centros y federaciones de comercio, industria, turismo y servicios de todo el país que agrupan a más de 520.000 empresas pymes Además, es el presidente de la Federación del Comercio y la Industria de la Ciudad de Buenos Aires Organización que aglutina un número superior a las 100 cámaras, asociaciones y centros comerciales e industriales dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Brindamos a ustedes su opinión a través del diálogo que el empresario mantuvo con Destino Buenos Aires ¿Cómo le va Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted sabe que este programa lo presenta la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías y cafés Y usted que es un hombre que hace tantos años, como lo acaba de mencionar viene defendiendo los derechos de la pequeña empresa, ¿no? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué reflexión? Segmentos tan vitales como es el gastronómico y aquel que corresponde a la hotelería en esta Buenos Aires Uno como porteño ama los bares No solamente porque el tema del café y eso sino porque es un punto de encuentro, de reflexión, de filosofar, etc. Y después también la variedad que tiene la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la gastronomía Yo vengo a hacer un viaje, uno de los tantos que hago, ¿no? Pero bueno, el último por Italia y Francia Y digo que es difícil encontrar la cantidad y la variedad y la calidad de los que tienen la Ciudad de Buenos Aires Para usted, indudablemente, será consciente, Osvaldo, que en estos momentos el pequeño comerciante, en alguna medida, y el mediano están atravesando por una situación que no es para nada favorable, ¿no? ¿Cuál es su opinión, su reflexión acerca de este momento crucial? ¿Cómo se hace para afrontarlo? Mira, acá se vivieron, del año 2003 en adelante años muy prósperos para la industria, PIB, para el comercio Acá en el 2002, en la calle Florida, había 80 locales vacíos Después hubo cola para ocuparlos Hoy ya hay 14 o 15 vacíos Estamos, hace ya casi un año, en una situación complicada El mes pasado fue el peor mes en 5 años en niveles de venta Le estoy tomando niveles de venta promedio Donde va desde calzado a bares, pasando por gomerías, etc. 9% Eso sumado a que hay mayor presión fiscal pone a las pibes en una situación complicada Yo diría que más de la mitad de los negocios están por debajo del punto de equilibrio Y usted habló de un tema muy interesante que es la presión fiscal Justamente en ese sentido ¿Usted considera que se debieran considerar atenuantes dadas las circunstancias especiales que se atraviesan y facilitarle al empresario, digamos, cierta determinada ayuda en ese sentido? Y es uno de los pedidos más drásticos que estamos haciendo nosotros en disminuir o desgrabar actividades especiales o esenciales para que pueda el empresario seguir sustituyendo porque el Estado tiene que entender que si cierra no va a cobrar nada después Nosotros hemos hecho en la Argentina, por ejemplo, un mapa de la ilegalidad Y ahora hemos hecho un mapa del sector impositivo donde usted puede observar que municipalidades y provincias en los últimos años han inventado, creado tasas e impuestos de cualquier tipo de publicidad, de traslado de aumentaron los ingresos brutos del 3 al 5% Bueno, cualquier tipo de cosas Y justo se da el pico de mayor presión con la caída de las ventas lo cual es una tenaza mortal para muchos Hace muy pocas horas en el Congreso se ha vivido un intenso debate sobre algo fundamental justamente en lo que hace al desarrollo que pueda prever cualquier empresario en nuestro país Y yo sé que por intermedio de su institución se presentó un petitorio que hace a la consideración muy especial dentro de la ley de abastecimiento que es a la cual me estoy refiriendo en lo que refiere a la mediana empresa Cuéntame un poquito de eso Mire, acá existió desde el año 74 una ley de abastecimiento que se utilizó para clausurar comercios entre ellos muchos restaurantes o comercios de todo tipo y ahora al tratarse una adecuación de esa ley llamada de abastecimiento nosotros logramos hablando con el Ministro de Economía y hablando con los presidentes de los bloques lograr que las pymes sean excluidas de la ley Quiere decir que todas esas rigideces de verificar, clausurar, incautar mercaderías poner precio máximo todo lo que faculta la ley de abastecimiento están exceptuadas las pequeñas y medianas empresas lo cual es un logro absolutamente histórico y para los que recuerdan lo que pasaba acá con las clausuras se van a dar cuenta que esto es importantísimo Muchas gracias Cornelia Gracias a ustedes